Y bien, hoy día pues la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que por alguna razón no se, no quiere venir a este programa, en embargo hemos podido tener al presidente del gobierno regional del Callao, ha inaugurado una importante obra que se llama Vía Parque Rímac, que es en realidad pues una gran conexión vial que va desde Ate, Vitarte hasta el Callao, con un túnel de más de dos kilómetros debajo del río Rímac, en fin, y con la rehabilitación de parte del río Rímac y todo lo demás. Esto nos va a hablar, nos va a explicar de qué se trata exactamente José Miguel Castro, el gerente general de la Municipalidad de Lima. ¿Cómo está José Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien Jaime. Efectivamente, hoy día hemos puesto la primera piedra de una obra que es una obra integral, que como tú has mencionado involucra el desarrollo de una vía expresa de más de nueve kilómetros, dos de ellos pasan por debajo del río, pero que además eso involucra todo el desarrollo, pues este valor, el espacio que está alrededor de la vía de evitamiento y en la zona del Rímac. Nosotros estamos desarrollando una serie de espacios públicos ahí que son parte de la obra, implica también el desarrollo de un modelo de vivienda totalmente distinto para la población, que es por lo que hemos comenzado. Es importante mencionar que esta obra representa la imagen de cómo queremos promover la inversión privada desde el gobierno de Lima y comenzó por lo tanto por la gente, con la asignación de unas viviendas a la gente que puede ser impactada con el desarrollo de la obra y que tendría que ser reubicada en los alrededores de la obra. Es una obra sin duda... ¿A cuánta gente van a reubicar? ¿Cuántas familias? En principio a mil familias que se ubican en la zona del río, en la vertiente izquierda del río, en la primera izquierda del río Rímac. Ahí nosotros ya tenemos un programa de vivienda que ha involucrado primero la entrega de títulos de propiedad a 45 viviendas, que es el conjunto habitacional de la Comayo, y que ahora involucra el conjunto habitacional de Patiunión, que son 420 viviendas adicionales, alrededor de, digamos, 500 habitantes, 500 familias en una primera etapa. Hay un video, en fin, que nos han traído sobre este asunto para conocerlo más claramente. A ver si lo podemos pasar, por favor. A ver si nos puede usted explicarlo. Claro que sí. Mira, eso que está ahí son las orillas del río Rímac. Se va a hacer una intervención general sobre toda esa zona. La solución vial, eso es lo que es la vía de evitamiento hoy, que es el caos vehicular. Evidentemente eso va a ser transformado porque la obra y el desarrollo vial va a implicar la reducción del 80% de tráfico en esa zona, en la vía de evitamiento. Nosotros recuerda que vamos a construir alrededor de 9 kilómetros de vía, que va a unir 11 distritos de la ciudad. Eso es muy importante. Pero además de la vía, lo que se va a hacer es la reconstrucción de toda la zona, la construcción de áreas verdes, como se puede ver ahí. Esto es la vía en general. Eso es el túnel que va a pasar por debajo del río. Son 2 kilómetros de túnel, como se puede ver ahí. Involucra el vínculo entre Ate, Santanita y 11 distritos de la capital, lo cual es muy importante. Va a poner en 20 minutos a los pobladores entre Ate y la entrada al Callao, que es todo el desarrollo de la vía. Y bueno, esto es un proyecto integral, ¿no? Que además va a poner en valor toda la zona que va a ser liberada ahí a partir del desarrollo de las áreas verdes, de la vía y de todo el terreno que va a ser liberado como consecuencia de esto, ¿no? Creemos que esta es una obra integral. Es una obra de 2 mil millones de soles de inversión, 700 millones de dólares, que se van a invertir en los próximos 4 años en esta zona y creemos que es el proyecto sin duda más importante que nosotros estamos hoy por hoy gerenciando en la municipalidad. Pero la vía, por ejemplo, ahora tenemos la vía de evitamiento en toda esa zona. Correcto, correcto. ¿Esa vía de evitamiento va a continuar existiendo? Va a continuar existiendo, pero como acabo de mencionar, el tráfico se va a reducir en un 80% porque la solución vial que nosotros estamos construyendo va a implicar una vía rápida que va desde Ate hasta la entrada del Callao. ¿Es paralela a la vía de evitamiento? Es paralela en algunos tramos, efectivamente. ¿Y en otros? Es paralela. Y en otros tramos lo que hace es construir un viaducto, por ejemplo, hasta San Juan del Urigancho. Es un viaducto bien importante, que es además del túnel que... ¿Viaducto significa que es aéreo? Sí, eso es aéreo, efectivamente. También hay un intercambio con... A San Juan del Urigancho, pero eso ya es una derivación. Eso es una derivación. En realidad, esas son obras adicionales que nosotros incorporamos en el proyecto. Ahora, este proyecto es una iniciativa privada de esta empresa brasilera, ¿no es cierto? OAS, creo que se llama. Correcto. OAS fue el proponente de la iniciativa privada en el año 2009 y es una iniciativa privada, sin duda marca el inicio de cómo va a ser promovida la inversión privada. Ahora, esto, digamos, la objeción que se hizo, lo hizo la propia Susana Villarán en algún momento fue que comprometía el peaje, el peaje de la vía de evitamiento actual, digamos, y creo que de la Ramiro Priallé también, durante 30 años y ahora creo que lo va a comprometer 40 años, ¿no? Entonces, sin ese peaje, sin ese... hay otras fuentes de financiamiento, digamos, Lima va a perder ahí un ingreso. No, esto claramente no compromete la situación financiera de la municipalidad. Hoy por hoy, como tú sabes, los peajes están otorgados, son parte de un proceso de titulización que garantiza los bonos emitidos por la municipalidad hace cuatro años, pero lo que nosotros, lo que establece este contrato y fue entregado en concesión a partir del año 2013 es el 70% de los peajes de Lima, básicamente de los peajes de la zona de la vía de evitamiento, ¿no es cierto? Entonces, este, esos peajes son otorgados efectivamente por 40 años, lo que nosotros hicimos fue... Pero no, el peaje de la salida del sur, por ejemplo. El peaje de la salida del sur también, también, claro que sí, claro, es el 70% de los peajes, que son básicamente, yo te diría, el 10% de los ingresos de la municipalidad. O sea, que es un tema que no compromete la situación financiera de la municipalidad, pero lo más importante aquí es que hemos sido muy consecuentes con el mensaje, efectivamente era una inversión de 500 millones de dólares contra el 70% de los peajes, lo que nosotros hemos hecho es ampliar esa inversión a 700 millones de dólares y ampliar el proceso de concesión en 10 años, pero lo que hemos hecho fundamentalmente es aumentar el número de proyectos y de inversiones que se están... el tema de Río Verde no estaba incluido en la iniciativa principal, el tema del viaducto a San Juan del Urigancho tampoco, la interconexión con Santanita tampoco lo está, y por lo tanto creemos que ha sido una negociación súper exitosa, además de que el programa de compensaciones no estaba claramente establecido para las personas que iban a ser impactadas por y reubicadas por el desarrollo de la vía. ¿Esta obra comienza ya? Hoy día ha sido la primera piedra de la obra, efectivamente, esta obra ya comienza, va a comenzar por el túnel, el túnel que va debajo del río, los dos kilómetros que hemos mencionado, es una obra de gran tecnología, ya la remoción de tierras comienza a la brevedad y creemos que en dos meses van a comenzar las primeras excavaciones debajo del río. ¿En qué estado están las otras obras de las que se ha hablado? Por ejemplo, el famoso periférico vial norte, que es muy importante, que se supone que además debería entroncar con Néstor Gambetta, de la que hemos estado hablando, me parece, ¿no? Es decir, con el callao. Sí, claro que sí. Mira, hay iniciativas privadas, esta es la primera iniciativa privada que nosotros ya hemos lanzado. Has mencionado Línea Azul, está la iniciativa privada de la vía expresa sur, que es prolongar la vía expresa hasta la Panamericana Sur, que es otra iniciativa privada que está en proceso de negociación. Y lo otro que hemos reactivado es la concesión otorgada en la década de los 90 sobre la Javier Prado. Son tres temas que estamos... ¿Eso es una súper vía expresa también? Esa es una súper vía expresa subterránea con túneles, efectivamente, es una inversión bien importante. Que va desde Monterrico hasta el callao, ¿no? Hasta la entrada de Fossett, sí, exactamente. ¿Y eso lo van a hacer entonces? Sí, correcto, eso está en camino. Sobre estas tres... No se superpone con, eso lo iba a preguntar también, con el metro. Porque, digamos, la gran solución para el tema de transporte en Lima es el metro, pero el metro está fuera del ámbito... Fuera del ámbito municipal. Tú acabas de conversar con el presidente del gobierno regional del Callao, tiene un presupuesto de 700 millones de soles, como él te mencionaba. El presupuesto de Lima en el 2011 fue 1.060 millones de soles. Para ponerte un paralelo, ¿no? La mitad del Producto Bruto Interno se genera en Lima. Tenemos 9 millones de poblaciones. un tercio del país. Entonces... Pero aquí, digamos, más allá de si la Municipalidad de Lima ejecuta o no la obra, tiene que tener la visión global que incluya el metro, es decir, el subterráneo, el metro. Por ejemplo, hay esta disputa en torno a la línea 2 del metropolitano que se superpondría con la línea 2 del metro. Y obviamente el metro tiene que hacerse, pero si se hace el metropolitano ya no se puede hacer el metro en la misma ruta. Nosotros, como te mencioné la vez pasada, creo que son obras complementarias. Pero déjame ponerte en perspectiva los números. Mira, un metro cuesta como 3 mil millones de dólares, evidentemente cuesta como alrededor de unos 7 o 8 metropolitanos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es una obra que claramente tiene trascendencia nacional, no tiene trascendencia solamente local. Claro. Que tiene que ser ejecutada en el ámbito de... y en cooperación con ambos gobiernos, es nuestra opinión. Y también nuestra opinión es, teniendo esta visión más de mediano plazo, que lo que nosotros creemos es que los BRTs y el desarrollo de los sistemas como el metropolitano, que Lima necesita 2 o 3 para ir convergiendo hacia un metro, son proyectos perfectamente complementarios. O sea, nosotros tendemos a... y hemos tenido conversaciones con el gobierno nacional, creemos que estamos yendo a un punto de acuerdo muy importante. De acuerdo. Y van a haber noticias en las próximas... No, son complementarios, por supuesto, siempre y cuando no se superpongan, digamos, porque ahí donde va el metropolitano, no sé, por ejemplo, en el Sanjón, en la vía expresa, ya no puede ir un metro, porque ya está el metropolitano. Claro, claro. Entonces, el tren eléctrico está yendo por una zona que es menos importante desde el punto de vista de la cantidad de pasajeros. Debió haberse hecho, debió haberse hecho en el Sanjón, ¿no es cierto? Nunca, no, no se hizo así, pero... No, estamos de acuerdo. El metropolitano, además, absorbe simplemente el 4% de la demanda total de transporte público que hay en Lima. Por lo tanto, esto recién comienza. O sea, lo que tiene que haber, efectivamente, es un desarrollo de todo un sistema integrado de transporte y ese sistema integrado de transporte creemos que luego de unos años debe incorporar un metro o subterráneo para que por lo menos en uno, hacia el 2015 o 2016, se pueda absorber entre el 30 y el 40% de la demanda total de transporte público, ¿no? ¿Se está considerando el túnel de la Molina? El túnel de la Molina también es una iniciativa privada, pero es una iniciativa privada que si habláramos de grado de maduración, yo creo que la vía expresa sur está bastante madura, hay un proponente, que es Graño Montero, que está trabajando todo... Pero la otra, el túnel no tiene proponente todavía. Digamos, está todavía en estudios preliminares, no puedo adelantar la información. Sobre el tema particular de Línea Azul, que también me preguntaste, también ya hay un proponente concreto que está trabajando ya en la segunda etapa y tercera etapa de consulta, creemos que esa es una obra fundamental para Lima. ¿Cuál? Línea Azul. Línea Azul. Ah, es la del Periférico Vial Norte. Periférico Vial Norte, efectivamente, que es la idea de... Sí, perdón. De acuerdo. Las famosas dos obras, el túnel famoso a San Juan de Lurigancho, que se derrumbó y que todas las informaciones están que la municipalidad simplemente ha tenido un problema muy serio de gestión, de incapacidad de decidir cosas, ampliaciones de presupuesto, no se ha tomado ninguna decisión, no se hace nada en ese tema. ¿Cuándo van a comenzar a hacer algo? No, hoy día... Hace un año que está eso ahí paralizado. Claro. Hoy día yo he tenido una presentación al Consejo Metropolitano en el cual claramente nos hemos establecido metas. Nosotros creemos que esto se debe gerenciar en función de resultados, ¿no es cierto? El túnel efectivamente tuvo un problema en el expediente técnico que hizo que se derrumbe en el mes de marzo. Además, eso había sido contratado en el ámbito de la OIM. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos ahora es fundamentalmente rehacer el expediente y en los dos próximos meses de esa obra se vuelve a contratar y se retoma. Pero son... Pero han perdido un año. Bueno, pero es un tema estructural. Yo la verdad, nosotros hemos visto de cerca el tema y el tema es estructural. No, había un alto riesgo. El derrumbe fue un derrumbe bastante serio. Sí, pero se han demorado un año en hacer lo que debían haber hecho. Decirle, hay que rehacer el expediente. ¿Por qué se han demorado un año en tomarse la decisión? Bueno, porque... Lo mismo que Santanita. ¿Por qué? Uno habla con Fernando Sillones y dice que esto está listo. ¿Por qué se demoran? Se siguen demorando. Bueno, Santanita tiene el 25% de la construcción hecha nada más. No tiene estudios de impacto vial. No tiene todo el tema de cómo va a ser el sistema de comercialización de alimentos. No tiene el packing. No tiene el congelado. No tiene cómo va a ser el sistema de negocios. Falta construir el 60% de la infraestructura. Mudar en esas condiciones a la parada, a mí particularmente, me parece irresponsable. Lo que nosotros creemos es que esa obra sí tiene que reiniciarse, tiene que concluirse en los pabellones y creo que es el segundo semestre de este año podemos pensar en la mudanza. Y además, esa mudanza tiene que tener un desarrollo integral de qué se va a hacer con la actual parada. Porque eso es importante también, ¿no? De acuerdo. Bueno, ya no tenemos tiempo para hablar del tema de la llamada reforma del tránsito que tiene que ver también con este asunto. Pero, en fin, será para otra ocasión. Señor Miguel Castro, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Fue José Miguel Castro, gerente general de la Municipalidad de Lima. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos ahora con Carlos Tapia para conversar del MOVADEF, en fin, de la Comisión de la Verdad, de lo que hay que hacer para que la gente se acuerde de lo que pasó. Regresamos. Regresamos.